Música Cuartería abandonada que se ubica en la colonia Baja California fue pasto de las llamas luego que manos aviezas le prendieran fuego a basura que estaba en el interior de uno de los departamentos y desató el incendio generalizado en el que por fortuna no se reportan lesionados El reporte llegó a las 9.11 al filo de las 9.00 horas indicando que en el cruce de la avenida San Quintín y calle Bahía de Los Ángeles estaba ocurriendo un siniestro por lo que rápidamente se enviaron máquinas de bomberos de Mexicali al lugar donde el fuego ya coronaba una edificación abandonada Los bomberos procedieron a derribar las puertas con sus hachas para poder franquear el paso a los pitoneros y que le dieran el combate al himno elemento En cuestión de minutos lograron reducir las llamas a su mínima expresión e impedir que se siguieran propagando y con el riesgo de que se pasara a construcciones aledañas Debido a que los locales no cuentan con energía eléctrica y que no estaban habitados además versiones de los vecinos indican que viciosos eran los que esporádicamente habitaban dicho lugar y se cree que ellos habrían iniciado el incendio Informo para Radio Patrulla TV Paola Quintero